La vida se compone de nuevos comienzos, como el ave fénix, aunde las cenizas y retoma su vuelo, porque sabe que nunca es tarde para emigrar a su destino deseado. Y hay otra frase que dice, nunca es tarde, así el cansancio apremie. Así la lucha doblegue, así la batalla parezca perdida. Siempre hay una posibilidad de recomenzar, de volver a nacer si es preciso. Pero no te rindas, no claudiques que aún hay mucho por hacer. Mientras haya vida, hay espacio para hacer todo cuanto quieras. Radio Barça Italia, el programa de las peñas azulgrana de lengua italiana. Radio Barça Italia, el programa de la peña bluegrana de lengua italiana. El jueves a las 21.30, Giovedì a la 21.30. Aquí, aquí, en RadioRomaFutura.it Solo una noche más. Radio Barça Italia, el programa de las peñas azulgrana de lengua italiana. Radio Barça Italia, el programa de las peñas azulgrana de lengua italiana. Debiti y mancanza de oferta alentanan a la gente de los créditos por la casa. Radio Barça Italia, el programa de las peñas azulgrana de lengua italiana. Radio Barça Italia, la empresa de las peñas azulgrana de lengua italiana. Pienso que dice que la primera habitación tiene una tasa de interés de 7,5% a los 20 años y de 9,5% a los 30 años. Y de novembro de 2016 hasta el 26 de abril de 2017 se han registrado 188 operaciones, 146 por la grande asunción, quiere decir los entornos comunes que son alrededor de la capital, 34 por el interno del país y solo 8 por la capital. Y de este total, 128 han adquirido una casa, 35 han construido un terreno propio, 18 han comprado un terreno para luego edificar, 4 por finir una habitación y 2 por la refazión de la casa. ¡Gracias! Y ahora sí dejamos Paraguay, nos vamos al aeropuerto de Ñuguaçu a tomar el avión. ¡Dale, vamos! ¡Gracias! 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 Y llegamos a Quito, Ecuador. Y aquí... ¡Túeve! ¡Qué raro! Cuando tengo que viajar a Ecuador, a Quito, sé que me tengo que llevar el impermeable. En Quito son las 18 y 30 Hace 11 grados y el cielo estaba cubierto con lluvia Mientras que en la ciudad eterna, en Roma Son las 1 y 30 Pero ya del jueves 11 de mayo Hace 14 grados y medio Y el cielo está poco nublado Oh, 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 oh Son otra noche más Mientras que en la ciudad y el cielo está cubierto con lluvia La información de Ecuador Ecuador le pidió a la corte de La Haya que se declare incompetente en el caso Chevro Ecuador apeló ayer una decisión del Tribunal Arbitral de La Haya Que lleva el caso Chevron III Referente al conflicto entre la petrolera y el país andino Por un litigio medioambiental que dura más de 20 años Y le ha pedido que se declare incompetente para juzgarlo Durante la visita oral celebrada ayer Fuentes de la Procuraduría General de Ecuador Estimaron que El Tribunal Arbitral Podría tardar aproximadamente unos 6 meses en dar a conocer su resolución Esta es la segunda vez que Quito trata de dejar sin efecto los veredictos emitidos por esta corte La Procuraduría General de Ecuador había intentado lo mismo en enero del 2016 Alegando que estos entraban en conflicto con el derecho público nacional Y contravenía a los principios de separación e independencia de poderes del Estado Pero la corte rechazó todas las alegaciones Todas las apelaciones Y el Tribunal de Arbitraje de La Haya Se declaró en febrero de 2012 competente para juzgar La demanda planteada por la petrolera estadounidense Chevron Y le pidió a Ecuador de suspender la asistencia contra Chevron En el caso de Lago Agrio La corte provincial ecuatoriana Había declarado culpable a Texaco Que es una sociedad de la Chevron Por haber descargado miles de toneladas De residuos petroleros en el Lago Agrio Que contaminaron sus aguas y sus tierras La petrolera se negó a pagar la indemnización E inició una ofensiva judicial en varios tribunales internacionales Y Chevron interpuso una demanda de arbitraje internacional en La Haya Este tribunal de arbitraje ha emitido desde el 2012 Varios veredictos judiciales Todos a favor de Chevron En los que ha declarado que Ecuador violó la ley internacional Al no impedir la ejecución de la sentencia de Lago Agrio Está pasando un río del rock Por una noche más Que es su alma con su corazón Su ser pide en mi corazón Oh, oh, oh Que es su alma sobre una noche más Me voy afuera y está todo tan mal Mejor me vuelvo a estar La gente pronto parece olvidar Lo que pasó algunos años atrás Y ahora sí, ahora vamos con la música del Ecuador Y llega Rayuela con el tema El Color Se lo dedicamos a Elizabeth Aragón Alvear Que es de Guayaquil Pero que no se escucha desde Génova, Italia Entonces para vos, Elizabeth Rayuela y El Color Dale, vamos Sentir dolor puede ser si tú quieres Recrear lo maravilloso Del color Quiero sentirlo y sé que no basta Decirlo, cantarlo Puede ser lo mismo Por todo el tiempo que he vivido A lo largo De un beso Infinito El color es placer Y el color es placer Y el color es placer Es más que delirio Es más que delirio A su lado me reflejo Distorsionado Y son tus ojos los que me miran Calcónicos Calcónicos Ausentes Ausentes Reflejo de mi existir Irónico Icónico Calidoscópico Calcónicos Lo sonido Oturónico Calcónico ¿Bысso Lo sonido Calcónico Calcónico